Aquí en Sonora, vamos a ir de la mano con el gobernador. Vamos a invertir para el abastecimiento de agua potable. Vamos a apoyar en transporte público. Y vamos a seguir apoyando en las obras estratégicas, no solo de Sonora, sino de la gran visión del plan Sonora, que salió de la mente de nuestro presidente. El plan Sonora tiene que ver con el ejemplo al mundo, para que el ejemplo al mundo de México entrando con todo a la transición energética, a la energía solar. Y eso va a ser ejemplo al mundo de este bello estado de Sonora. Ya está un gigawatt de plantas fotovoltaicas y vamos por los otros cuatro gigawatts para que haya desarrollo industrial. Pero además vamos a apoyar para que esos paneles fotovoltaicos también estén en las viviendas de las y los sonorenses. ¡Gracias!